en el norte de nuestro país, en Piura, está Andrés Carguapoma. Pobladores de Suyana piden más patrullaje tras declaratoria en emergencia para enfrentar la criminalidad. Andrés, muy buen día. ¿Cómo estás, Joana, Omar? Buenos días, buenos días a todo el país. Así es, el anuncio del Ejecutivo sobre la declaratoria de emergencia por inseguridad ciudadana en Suyana ha generado grandes expectativas debido a que la población vive con temor y esto ante la agresividad con la que actúan los sicarios y además los delincuentes. Esa declaratoria de emergencia le ha costado a Suyana más de 40 crímenes en lo que va de este año, siendo así una de las provincias de la región Piura con más asesinatos en su mayoría, reitero, por sicariato. El año pasado, para tener una idea, en esta misma localidad se han reportado 60 homicidios, de los cuales el 80% fueron por encargo. RPP, por supuesto, ha conversado con algunos de los vecinos quienes han mostrado sus expectativas sobre esta situación. Por ejemplo, Cleopatra Hidalgo ha señalado que ella sufrió la pérdida de uno de sus sobrinos producto del sicariato. Su sobrino lamentablemente murió en mayo de este año, precisamente cuando conversaba con unos amigos en el sector de Buenos Aires. Bueno, ella ha sido parte de esta lucha, puesto que ha participado en más de una ocasión de estas movilizaciones por la paz. Ella indica que con esta medida espera, en todo caso, mayor presencia policial y militar en las calles de la provincia, ya que, según cuenta, durante los últimos años los delincuentes se han apoderado incluso de los sectores que anteriormente eran denominados los más seguros de Suyana. Esto como consecuencia de la falta de patrullaje para disuadir así la presencia de estas personas de mal vivir en las calles. Y por su parte, Roy González, dirigente del asentamiento humano 9 de octubre, uno de los sectores también golpeados, donde en más de una ocasión se ha reportado estas muertes por sicariato, indicó que con la declaratoria de emergencia se debe incluir, además, la dotación de más vehículos policiales, más efectivos, además, y sobre todo, contar con una estrategia de inteligencia. ¿Y por qué pide reforzar la policía? Porque, por ejemplo, el asentamiento humano 9 de octubre pertenece a la jurisdicción de la Comisaría Sectorial del Obrero, una comisaría que solo tiene un patrullero, que solo tiene cinco motocicletas y que, lamentablemente, no cuenta con mucho personal policial. ¿Para una población de cuánto? De más de 50 mil pobladores. Entonces, ahí está un poco la limitación, por lo que, de alguna manera, la delincuencia y el sicariato se ha aprovechado. Este es un poco parte del panorama que se vive en Suyana. Sí, Johanna, te escucho. Sí, repítenos, Andrés, el número de personas fallecidas como consecuencia de la delincuencia de este año, pero así es también la comparación con el año pasado, 2022, y las cifras no se alejan. Sí, estamos muy cerca, en sí, de sobrepasar o de llegar, en todo caso, a la cifra del año 2022. A ver, en el año 2022 se han registrado 60 crímenes, de los cuales 40 son por encargo o por sicariato, como lo conocemos. En lo que va de ese año ya son un poco más de 40 personas que, lamentablemente, han fallecido producto de la delincuencia solo en Suyana. Ojo, ese es un dato importante que hay que tener en cuenta. ¿Y qué dicen los alcaldes, qué dicen las autoridades regionales sobre este tema? Es decir, se pide más policía, pero ¿hay una estrategia o hay algo que se pueda hacer desde el lado de los gobiernos subnacionales, Andrés? Te cuento, Mar, que, por ejemplo, desde el gobierno regional se ha anunciado la compra de un lote de patrulleros, exactamente de 50 vehículos, que van a ser distribuidos en toda la región, evidentemente Suyana, por ser una de las zonas más críticas en temas de inseguridad ciudadana, se le va a priorizar. Además, los gobiernos locales han estado articulando con la policía, precisamente en este patrullaje integrado con el serenado, e incluso se les ha cedido algunos vehículos, pero no es suficiente, porque la brecha en infraestructura, en vehículos, en efectivos, en la policía es realmente amplia. En todo caso, lo que se espera, además, porque el ministro del Interior, Vicente Romero, anunció hace unas semanas que la compra de un lote de vehículos y de los cuales se iban a enviar también a Suyana y, sobre todo, también a Piura, porque cabe precisar, compañeros, que la provincia de Piura es otra de las provincias más golpeadas por el tema de inseguridad ciudadana y que también está a la espera de una declaratoria de emergencia. Completo el reporte. Muchas gracias, Andrés Carguapoma, por esta información, este enlace cabina a cabina desde Piura, que lleguen, sí, los patrulleros, los equipos móviles, lo que se requiera, las motos, pero que éstas tengan todo en orden. ¿A qué nos referimos? Al papel, al seguro y, sobre todo, al personal que va a desplazarse e incrementar la vigilancia en el norte de nuestro país. Nos vamos hasta...